Santa Cruz le dio un plazo al gobierno para que nos desbloquee nuestro departamento, para que puedan pasar los medicamentos, las ambulancias, el alimento. Y que nosotros el día de mañana vamos a cumplir lo que la Asamblea de la Cruceñidad dijo, vamos a desbloquear Santa Cruz sí o sí, para que nunca más esta horda minoritaria de personas que están contra la vida, contra la familia, contra el crecimiento, vuelvan a intentar bloquearnos. El día de mañana autoconvoco a todo el pueblo cruceño, a todos esos líderes que quieren seguir viviendo en libertad y en democracia, a que se sumen a este movimiento que parte a las 11 de la mañana a desbloquear. Partimos de nuestro Cristo Redentor, ese Cristo que nos acobijó por 21 días y nos dio la fortaleza para poder vencer al dictador. Todo el pueblo está invitado, todo el pueblo quiere libertad y quiere democracia. Y vamos a demostrar, porque exigimos al gobierno que ponga mano dura y lamentablemente no la puso.